Amigos y amigas del canal soy Chapin sean bienvenidos a otro video seguimos por acá en el proyecto de Doña María la hondureña yo no me había dado cuenta de eso pero ahora ya casi no lo haces ahora algo así empezaste ahora es así hasta algo así le hace y se regresa hoy es así hoy es así y si que nos quedamos sin material no sin material no sin mano de obra y también sin cemento lo que pasa es que yo tengo varias versiones de iniciar un video a veces hasta así con la cabeza con la mano en la cabeza lo inicia pero como la gente quería la chispa de Charlie a veces hasta así a él le gusta esto es que tiene su bienvenida para cada canal de Mr. Charlie ahora va a ser así Mr. Charlie es así si ve ahora soy Chapin como chispa como chispa chispa y va Mr. Charlie que onda pues si bueno gracias verdad por la colaboración y la preferencia en el canal soy Chapin amigos este video pues vamos a hablar específicamente acerca de los gastos así que pues quédense hasta el final del video pongan mucha atención va para para poder entenderle a lo que les voy a decir respecto a los fondos y respecto a los gastos que se han generado en la construcción si en dado caso les quedara alguna duda de las facturas pues pueden escribirme a mí o a cualquiera de los integrantes y con gusto le enviamos las facturas en digital porque las tenemos en físico son facturas contables y también las tenemos en digital gracias a a lo que ahora las nuevas modalidades modalidades de la SAT o también las pueden con el QR ah si también tenemos QR mira tenemos QR entonces pues ahí está 100% garantizado ahora no hay pierde no hay pierde y acá pues con las facturas y los fondos que se han recibido ustedes se podrán dar cuenta de que los gastos administrativos pues corren meramente por el canal soy Chapin y cuando hablamos de los gastos administrativos pues hablamos de muchos gastos que pues no vamos a entrar en detalle porque eh el tema principal es hablar acerca de los fondos de la construcción de doña maría la hondureña antes de de continuar pues me gustaría invitarlos a a apoyar a doña maría eh para poder terminar la construcción de su casa amigos la verdad de que nos hace falta dinero no importa la cantidad verdad y con lo que usted quiera colaborar fíjense que eh haciendo las cuentas nos hacen falta la cantidad de mil novecientos cincuenta para comprar cemento más eh deteneme aquí por más siete mil sumale ahí siete mil de mano de obra ocho mil nuevecientos cincuenta quexales pero como tenemos eh dos mil doscientos noventa pero con estos dos mil doscientos noventa no podemos avanzar pero le vamos a restar menos dos mil eh doscientos noventa nos harían falta seis mil seiscientos sesenta para poder terminar la construcción de doña maría la hondureña seis mil seiscientos sesenta en caja todavía tenemos dos mil doscientos noventa punto noventa y tres pero realmente no podemos avanzar con esos dos mil doscientos noventa punto noventa y tres porque necesitamos eh cemento y necesitamos mano de obra no se puede pagar mano de obra porque no va a haber cemento y no se puede pagar el cemento aparte que se va a arruinar no hay para la mano de obra así es tenemos nada más para uno y necesitamos las dos exacto entonces para el cemento si nos alcanza por eso para la mano de obra para la mano de obra no nos alcanzaría o si pagamos la mano de obra no tenemos para el cemento digamos que tenemos digamos que literalmente nos harían falta los siete mil de la mano de obra va y de aquí pues todavía nos sobran que trescientos y algo por eso es de que se nos hace seis mil seiscientos sesenta que nos haría falta en total va porque sería sumando los mil novecientos cincuenta más los siete mil quexales que nos hacen falta de mano de obra eh menos dos mil doscientos noventa que es lo que tenemos en caja verdad igual a seis mil seiscientos sesenta quexales que es lo que nos haría falta para comprar cemento y no podemos comprar cemento ahorita honestamente porque el cemento se nos daña o sea tenemos el dinero para comprar el cemento pero no lo podemos comprar porque no tenemos el dinero para pagar la mano de obra ya entonces para las personas que quieran colaborar amigos pues eso es lo que nos haría falta entonces vamos a entrar en detalle en cuanto a los gastos y en cuanto a los fondos fíjense que en total recibimos la cantidad de treinta y cuatro mil trescientos quexales de ayudas repito treinta y cuatro mil trescientos quexales en ayudas entonces de ahí pues ya eh tenemos algunos gastos que se van realizando a las personas que han colaborado tenemos las personas las personas que han colaborado tenemos a Shalom con cuatrocientos quexales tenemos a Alejandro Zapata con seiscientos quexales tenemos Lucy esposo e hijos con mil quexales a una seguidora de Jesucristo con mil ochocientos y de parte de la suscriptora treinta mil quexales ahí logramos reunir la cantidad de treinta y cuatro mil trescientos quexales más una ayuda que recientemente se entregó ya la tenemos sumada acá que fue de quinientos quexales de una salamateca en Virginia de una salamateca en Virginia ahí ajustamos treinta y cuatro mil trescientos con la ayuda de quinientos quexales de una salamateca en Virginia ok entonces vamos bien eso sería el total de fondos recaudados ahora bien fíjense que algo que pues nos hizo bajar un poco lo que es el fondo para la construcción de la casa también fue la construcción de esta galera esta galera pues sí o sí teníamos que construirla porque aquí es donde se están guardando los materiales aunque no nos entró todo el material porque el hierro no lo pudimos guardar acá lo tenemos afuerita pero si tenemos algunas herramientas y principalmente el cemento que sí o sí tiene que estar dentro o debajo de un techo entonces se dan cuenta ese es todo el cemento que tenemos ya no ya no hay cemento verdad entonces para las personas que quieran colaborar amigos pues ahí está la necesidad que tenemos para poder terminar la construcción de doña maría la hondureña entonces como les decía principalmente teníamos que hacer esta galera bueno vamos a mostrar las facturas de esta galera entonces acá tenemos la primera factura de dos mil quinientos treinta y seis y ahí están los detalles de los materiales que se compraron dos mil quinientos treinta y seis y ahí está todo miren láminas clavos otra vez clavos alambre pisagras candado y hernias aquí está el código qr por si ustedes quieren escanearlo y verlo más a fondo verdad sí sólo que cuando enfoque las facturas trata de no enfocar la dirección aquí hay arriba en las letras azules ahí sólo hay datos personales no se puede enfocar porque youtube nos elimina el vídeo es mucha información para verlo públicamente ya una vez me pasó con unos compañeros que no sabían y mostraron así toda la factura y eliminaron el vídeo verdad que youtube no permite y esa es otra factura también de la construcción de la galera ahí está igual quita tu diñita de aquí ahí está esos cuatrocientos noventa y cinco que sale fue la compra de docenas y media de reglas de reglas para poder hacer el techo los postes y poder fabricar la fuerza entonces las reglas serían estas que dirás aquí para enfocarlas a detalle sí porque no son horcones son reglas son reglas no pudimos encontrar horcones por el área verdad entonces compramos reglas tanto para horcones como para travesaños entonces ahí para que vayan teniendo el dato bien específico ahora pues ya nos pasamos a lo que son los gastos de la construcción de la casa entonces pues estamos acá y la morena estamos acá con la primera con la primera pues compra de materiales aquí hay arena hay piedrín cajas rectangulares plásticas hay block block y clavos y rollo de poliducto entonces ahí hay una factura de trece mil ahí ahí se puede ver abajito está el total trece mil cuatrocientos cincuenta y siete trece mil cuatrocientos cincuenta y siete que sales entonces luego tenemos otra factura de más hierro que tiene la cantidad de mil nueve puntos sesenta y dos donde donde compramos los materiales pues es distinto allá la nueva nos lo nos lo facturaron por partes entonces este hierro nos lo facturaron aparte fíjate y ahí estaría el total así es entonces luego tenemos otra factura donde se compraron cemento se compró hierro hierro grado cuarenta y hierro comercial y hierro de de un cuarto que es para para hacer los estribos ahí gastamos la cantidad de cinco mil quinientos doce punto treinta y uno quinientos doce ajá cinco mil quinientos doce punto treinta y uno entonces eh estamos ahí doblando la facturita donde están los los datos personales no sería bueno mostrar la primera y pero después sí entonces eh cuánto llevamos ahí tono te iba sumando no vengo siendo la resta ah la resta cuatro mil hasta el momento tendríamos en fondo once mil doscientos noventa quetzales no espérate entonces esto esto es sólo de materiales de construcción verdad las facturas luego tenemos facturas porque también tenemos facturas contables de lo que es mano de obra a marlon se le van haciendo dos pagos uno de seis mil quinientos que lo tenemos por acá aquí servicios por albañilería ajá son facturas son facturas contables también ajá y tenemos la más reciente que es de dos mil quinientos quetzales verdad entonces eh se las vamos a mostrar así que tengan véanlo bien ahí está dos mil quinientos así es ajá entonces el el albañil en total pues está cobrando la cantidad de dieciséis mil quetzales eh se le van abonando nueve mil quetzales faltarían siete mil quetzales para la mano de obra verdad eh entonces tenemos un fondo total de treinta y cuatro mil trescientos y eh vamos gastando treinta y dos mil nueve punto noventa y tres nos queda un fondo de dos mil doscientos noventa punto noventa y tres yo pensaba en ir a ah un no ah no 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 Gracias.